Inspiración de Santo Chirunco Te quiero contar mi historia, te quiero contar mi historia Que en andanzas me pasó, por andar de mujeriego Y como estaba soltero, ahí la bruja me salió Yo conocí una hembra, yo conocí una hembra Viniendo de la ciudad, te juro que me gustó Y como estaba tan buena, yo la quise enamorar Yo jugo allá en la hoja Yo jugo allá en la hoja Como siempre huyó el demente, dije mami como estas Ella dijo no soy imprudente y empiéceme a respetar Yo dije cual es tu nombre, pásame tu whatsapp Ella dijo yo soy casada y a mi no me va a enredar Yo jugo allá en la hoja Yo jugo allá en la hoja Como no quería nada, ya dejé de molestar Esa mujer dice que casada, que venía de trabajar Ya yo no decía nada y de pronto ella me habló La verdad no estoy casada y toma mi dirección Por mujeriego y por pirapón El que me ha quedado yo, es el mío con dos chiquillos Y encima hay un barrigón Se la pasa diciendo que de mí se enamoró Que me vaya para su casa Si no me pone pensión Que no tiene nada en la casa Es grisa esa mujer No tiene plata, que no trabaja Y no tiene que comer A Chiva lo que le llaman Y la difícil también Después que ponen la brama Se sabe quién es quién La Chiva lo que le llaman La Chiva lo que le llaman Y la difícil también Después que ponen la traba Se sabe quién es quién ¡Juah! ¡Juah! ¡Rupita! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡A lo dije niño! Que no le pase eso mi compaño ¡Eli Morán! ¡Arriba! 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 ¡Eeeeh! ¡Calla en Capilla! ¡Qué raíces de mi pueblo compaña! ¡Jijiji! ¡Vaya Sancho Chirú! ¡La votaste! Gigi Estudios, la marca